Bueno, pero seguimos hablando sobre el cuidado del medio ambiente de diferentes espacios verdes, áreas protegidas. Además, en esta ocasión le vamos a informar sobre las quemas, chaqueos en el Valle de Tucavaca. Se ha realizado una importante inspección y vamos a conocer cuáles han sido estos resultados a continuación junto a Eder Santibáñez. Él es el coordinador del movimiento en defensa del Valle de Tucavaca que ya muy gentilmente está con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Es un gusto que nos esté acompañando desde Santa Cruz. Buen día, estimada Lorena. Muchísimas gracias por el espacio. Sin duda es importante poder abordar estos temas que, claro, es de interés no solamente para la población, para ciudadanos, ambientalistas, activistas, sino también para las autoridades a que se puedan tomar cartas en el asunto. Se ha realizado una importante inspección en el Valle de Tucavaca luego de que se ha podido constatar quemas, entre otros aspectos. ¿Cuáles han sido estos resultados de la inspección? Hemos encontrado muchas irregularidades. Justamente viendo la nota anterior sobre el tema minero, el mecanismo es similar. Vacíos legales, falta de fiscalización. Encontramos, por ejemplo, cultivos de sorgo en zonas que son de uso forestal. El plan de uso de suelo identifica como uso forestal y no corresponde a este tipo de actividad económica. Lo que correspondería ahí es un manejo forestal. Encontramos chaqueo, encontramos quema, donde el plan de uso de suelo también textualmente indica de que las quemas en estas zonas de uso forestal no son permitidas, o sea, es una ilegalidad. Y hablamos de que las quemas en estas zonas, que son la clasificación de uso forestal, no es permitida en cualquier época del año. Independientemente que el ABT tenga autorización de quemas en lugares que sí se permite, como de lugares de agricultura, de uso de agricultura, pero en estos lugares no son permitidos en ninguna época del año, por lo tanto es una ilegalidad. Encontramos también infraestructuras de puentes sobre el río de Tucavaca. Buscamos la placa para ver si era una obra de la alcaldía, una obra de la gobernación. No existe nada de eso. Sabemos de fuente de los comunarios de Santiago que hace un año y medio los menonos construyeron este puente. Entonces, este puente de seguro que no tiene licencia ambiental y está sobre uno de los ríos muy importantes, que es el río de Tucavaca, que va y desemboca en los bañados de Utuqui, un humedal que compartimos a nivel internacional. Y a eso también iba la siguiente consulta. ¿Existen sanciones justamente por realizar estas quemas, deforestación, entre otros, en estas áreas que son áreas protegidas? Y si existen estas sanciones, ¿cuáles son? Lorena, una aclaración. El Valle de Tucavaca, no todo el Valle de Tucavaca está dentro del área protegida, pero sí el Valle de Tucavaca está dentro de la categoría, según el plan de uso de suelo, de uso forestal. Y ahí es prohibida la quema, ¿no? En el área protegida, además de que es prohibida la quema, tiene otras restricciones mucho más fuertes, porque es una zona mucho más sensible, ¿no? No existen sanciones. Por ejemplo, hace 19 de este mes se inició un incendio al frente Robres, justo en el área protegida, eso cita dentro del área protegida, en un predio privado. Ya vamos más de las 900 hectáreas quemadas, y esperamos también que se sancione a los responsables. Se ha identificado dónde se inició el incendio, en qué predio. Obviamente eso no es directamente, no necesariamente es directamente responsabilidad del propietario, porque también hay gente que va, camina, va a estos lugares y puede provocar un incendio, ¿no? Entonces, pero ya se tiene el predio, hay que investigar y corresponde también que se sancione conforme a la norma, ¿no? En el caso del Valle de Tucavaca, si uno mira por el satélite, por el virus de la NASA, va a poder identificar las quemas en todo este transcurso. Desde que comenzó el año han estado quemando. Por eso también nosotros hicimos, planificamos esta infección. O sea, no se necesita mucha investigación para que el ABT sepa dónde está el incendio, vaya allá y sancione, debería haber sanciones. Bueno, lastimosamente, una de las cosas que nosotros resaltamos también, y que hay que hacer un cambio ahí en la normativa, en la ley, es que se cobra por quemas de hectárea un UFB, que ahorita sale dos bolivianos con 50 por hectárea, es la sanción. Entonces, es una miseria, eso es una ridiculez prácticamente. Por eso es que pueden quemar y pueden desforestar, desmontar, porque las canciones también son mínimas. Otro tema que nosotros como ecologistas orientamos es justamente prevenir. O sea, las leyes ambientales tienen que ser para prevenir, no post, porque ya una vez hecho el desastre, es difícil que se recupere tal como estaba nuestro bosque. ¿Cuántas hectáreas hasta el momento ya se han perdido? ¿Y qué es lo que se perdió también dentro de estas hectáreas? Pero además, ¿se cuenta tal vez con un sistema de alerta, un monitoreo que se puede realizar de manera constante en este lugar? Sí. Bueno, ya vamos por las 24 mil hectáreas desforestadas en el Valle de Tucavaca en la última década. Este año se ha acelerado mucho más todavía entre el 2021 y 2023, y justamente en esas zonas que fuimos. Son muchas zonas las que están desforestadas, y existen herramientas satelitales como las imágenes que están mostrando, que son de acceso gratuito y que son de rápida información. El procesamiento de esos datos no tarda más de dos minutos, tres minutos, y los técnicos de diferentes niveles, de la alcaldía, de la gobernación, del gobierno central, del ABT, me imagino que tienen que tener estos conocimientos, deberían tener estos conocimientos. Luego de esta inspección y de obtener estos resultados de los que estamos hablando en este momento, tal vez se ha pedido poder mantener una reunión, un encuentro con las autoridades para poder determinar sanciones responsables, entre otros. Pero además, ¿qué dice la gobernación al respecto también de esta situación? Nosotros varias veces hemos insistido con este tema de la deforestación. Antes de los incendios del 2019, que todos recordarán en la catástrofe, en febrero de ese año, los incendios empezaron en agosto, nosotros identificamos otros predios, como la Esperanza, que había extendido bastante su deforestación. Consultamos al ABT, el ABT nos mandó el informe de lo que ellos tenían de autorización de desmonte, pese que no corresponde, y ese es otro tema, otro mecanismo. Hay una figura dentro del plan de uso de suelo que permite la micro caracterización de una zona para usarlo para pastizales, y obviamente implica desforestación. Pero en esa micro caracterización, el plan de uso de suelo, su espíritu del plan de uso de suelo es proteger los bosques. La responsabilidad del ABT es la autoridad encargada de proteger los bosques, pero esa micro caracterización es la que todos los predios están sacando. El ABT está autorizando, ya viene desde el 2019 y un poco más antes, y le autoriza con esa micro caracterización. Y cuando encontramos, cuando revisamos el Valle de Tucabaca, y de seguro que pasa lo mismo en otros lugares de la chiquitanía, encontramos un lugar perforado, un lugar deforestado, porque esa micro caracterización, esa excepción, que debería ser muy raras veces, se ha convertido en una norma. Entonces, ahí tenemos esa situación, y nosotros denunciamos a la Secretaría de Medio Ambiente en esa gestión que estaba el gobernador Rubén Costa, y denunciamos al ABT, la ABT nos dio los informes, además de encontrar este mecanismo de la micro caracterización, encontramos que lo que le había autorizado el ABT, que eran 506 hectáreas para desmonte, ya ellos iban por las 750 hectáreas. Eso también denunciamos, ese es el otro mecanismo que utilizan. Consiguen algún pedazo de autorización, algunas hectáreas de autorización, y se extienden más allá, porque nadie fiscaliza, ni el municipio, ni la gobernación, ni el ABT fiscaliza. Entonces, la gobernación nos salió con que no está dentro de área protegida. Por ese lado, nosotros no estamos hablando de área protegida, estamos hablando del plan de uso de suelo, una ley departamental que una de las instituciones, uno de los niveles llamados a hacer que se respete esta ley departamental que garantiza la sostenibilidad de nuestros bosques, la sostenibilidad y la productividad de nuestra región, es la gobernación. Nos salieron con vueltas, y varias veces nos salen con vueltas. Cada año venimos denunciando, cada año vamos a las puertas del ABT a denunciar esto, y hace dos años nos reunimos con el alcalde de Robre, nos reunimos con el Consejo Municipal, y todo este tema se los explicamos a detalle. Lastimosamente nos escucharon, pero no hubo una respuesta contundente. Hasta ahora no hacen nada, absolutamente nada, por frenar esta deforestación. Se sacan fotos sembrando arbolitos con la ABT, cuando en el Valle de Tucavaca estamos perdiendo hectáreas y hectáreas de bosques. ¿Y quiénes serían los directos responsables de estas quemas, de los chaqueos, de esta deforestación? Pero además, ¿se ha denunciado tal vez a instancias superiores, como por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, para que se pueda tomar cartas en el asunto, y se pueda sancionar a los responsables de estas irregularidades? Sí, sí, hemos denunciado al Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros tenemos un documento que hemos elaborado a partir de toda la investigación. Ese documento es el que hemos presentado a la alcaldía, a la gobernación, a la Secretaría de Medio Ambiente, y hemos presentado al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en La Paz. Ya eso hace aproximadamente más de dos años. Se ha presentado esa información. Hasta ahora no se tiene nada. Bueno, esperemos que luego de esta inspección, luego de esta conversación que estamos teniendo, entre otros, que se pueda tomar cartas en el asunto a los responsables, y evitar este tipo de irregularidades, la quema, los chaqueos, deforestación en estos lugares, que claro, también es lo que nos da vida. Y es lo que está preocupando no solamente a los ambientalistas, sino a la población en general por lo que está sucediendo. Esperemos que pueda ser de esta manera. Nuestro medio de comunicación también va a estar pendiente y esperamos tenerte en una próxima oportunidad con novedades y que sean positivas. Muchas gracias por el tiempo. Ha sido un gusto. Muchas gracias, estimada Loreta. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Ustedes ya conocen estas irregularidades, pero vamos a hacer el seguimiento para ver si es que se estarían tomando determinaciones, sanciones, entre otros aspectos, por lo que sucede en el Valle de Tucabaca. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!